WESOCIOS QUE TAL COMO VAIS? Estamos en un gameplay de... DTT Y estoy con NovaSession Eso es mentira Ah no? Entonces con quien estoy Con Pogoyo Muy bien Estoy con Pogoyo Pues no que estas con Swamp No, no se ni siquiera con quien estoy ahora mismo No se, yo, yo Yo me caí Te caiste wey Ay Hay un tipo ahi, me da miedito Yo me voy de aqui Eh Detective Que tal? Que me estan mareando Hola Hola Pone uno ahi abajo Dejala, de la que andan fuego letal No soy, jurado No quita, dame tu arma Ya, ya, XD Ahi se esta haciendo una trama Cuidado con este que esta apuntando Por eso he visto antes Ah estoy aqui Tira para allá Tira para allá Que no puedo que no Cargate o tu Que me he cambiado de arma Me he cambiado de arma Que no tengo arma, no tengo arma Esto que es? Me lo he cargado Ah me lo he cargado yo Aqui tienes la escopeta Te las que has dejado Pero que? Mira Que jodio, ahora no te dejan tener La UMP, la de... Esperate No te dejan tener Ah si, si, me dejan Te las dejan tener Te las dejo ¿Porque he pedido yo? Te las dejo a la H sin querer Me las dejo a la H sin querer Ay Donde esta la mía 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 Mira de atrás Oye mira aqui tiene una Cójete la H Ve y compro dos Me la he quitado Que lo he cogido eh Suelta la Suelta la Toma 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 Suelta la Se están disparando ahí arriba, ¿lo sabes? ¡Ah! ¡Me está disparando, me está disparando! ¡Vale, dale, dale! ¡Que se te cae el otro! ¡Bien! No me he quedado sin nada más. Vale, ¿qué eres tú, qué eres tú? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Que pesado! ¿Quién es el? ¿Quién era el traidor? El del nombre Rarul. ¡Ah! Entonces me lo he cargado yo. ¿Dónde está? Yo encima de la caja. Yo me voy para la caja... ¡Lan! ¡Sig para la lanza! ¡Sig para la lanza! ¡Sig para la lanza! ¡Todo el mundo es el infinito! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Ah! ¡Eh! ¡No muere! ¡Que no muere! ¿Dónde estás, Nova? ¡Eh! ¡Me están disparando el de la torre! ¿El que está en la escalera? ¡El que está arriba de la torre! ¡Los dos me están disparando! ¡Son inmortales, macho! ¡Ya va! ¡Le he dado cinco mil tiros a uno! ¡Antoni, vente para la torre blanca! ¡Blanca! ¡La que tienes de chao! ¡Mataja! ¡Mataja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quédate en la escalera! ¿En la escalera? ¿En la escalera? ¡Si! ¡Pero arriba, eh! ¡Aquí! ¡Cada más arriba! ¡O sea, ahí! ¡No te he dado, eh! ¡No me hagas la traba! Tranquilo, no te disparo ¡Pero qué cojones! ¡No! ¡Ya sé que eres tú, sucio! ¡Me da igual! ¡Ya sé que eres tú! ¡Ya sé que eres tú! Tranquilo, me voy de aquí ¡No! 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 ¡Sí! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué ha pasado? ¿Apor la por casualidad? Cambiamos de mapa, fijo Ya, ya ¿Apor la por casualidad? ¡Cortamos y ahora volvamos! ¡Vale, hemos cambiado de mapa! ¡Huea! Voy a poner... Me voy a poner los cascuitos, eh! Para jugar a los pros Escuchando pasos Anda, mira Voy a subir el volumen A una ¿Eso lo estás haciendo tú, Nova? No Jejeje Sí, sí, sí Lo estaba haciendo yo Oye, una... ¿Te puedo hacer una pregunta? No Sí, sí, sí ¿Pero qué hace? Pero si no me salía el cuchillo Sí... Si es que no me salía el cuchillo ¿Qué pasaba ahí? ¡Ah, Jacky! A mí no me sale Yo me lo compré y no me sale No es verdad, sucio Me sale la palanca La Grova me sale Grova A ver, Nova, ¿sigues vivo? No Yo ni siquiera he aparecido vivo Bueno, ok Venga Corto Y ahora volvemos ¡Ya estoy! Me das miedo Ochoval Uno ¡Oh, yeah, nigga! ¡Oh, yeah, nigga! ¡Oh! ¿Smile? Le gusta mucho el smile Ya muy smile Es muy smile Yo ya tengo... Si lo tengo ya ¿O no? ¿Has muerto o estás vivo? No, sigo vivo Joder, yo he pillado apenas que ha aparecido Tío Tío, ¿pero qué pasa aquí? Este mapa no me gusta para nada Da un like, tío No ¿Que qué pasa aquí? Que me copro el cuchillo y no funciona Que ya lo sé A mí tampoco Y eso me cabaría mucho Porque a todo el mundo sí Yo que soy muy cuchillo Con esto Con esto te lo harás con el cuchillo Y si no... El esmai este Si está vivo No está muerto Está muerto Vale, valera, eh El esterido Queda un like Ya, si es conmigo también Éramos cuatro o cinco ya Ya no hay nadie Caigo en... Chocona Está... No Si Deja de grabar Vale, me he hecho la baja Pero he hecho una asistencia Me vale Quiero escuchar música Espérate Que tengo... Una oportunidad de ganar Y ya, pues... Pues ya tengo partida para subir Pues si... Ya tienes partida de subir Para... Ah sí, es verdad Pero yo quiero... Intentar ganar esta Y ya Ya si quieres Claro que sí ¡Claro! Vale, con esto... ¿Ah? No, vale Bueno, pero que os haya gustado Si dais like, comentad, compartid Yo lo agradezco Y... ¡Chao!